El 29 de agosto, un par de horas antes del despegue, la NASA pospuso el lanzamiento de Artemis 1 por problemas en los motores. Cinco días después, el 3 de septiembre, se tuvo la oportunidad de hacer de nuevo el lanzamiento, pero también se presentaron problemas y por el momento la NASA no tiene una nueva fecha de lanzamiento. La misión Artemis hace parte del sistema de lanzamiento espacial diseñado en 2010 para que Estados Unidos vuelva a la Luna a mediados de esta década y poder más adelante establecer una base lunar permanente. Por eso era tan importante que esta misión saliera bien. Aunque este programa parece muy innovador, la industria aeroespacial privada lleva varios años superando los límites de la NASA, la cual lleva una década de costosos fracasos. Las preguntas a responder son ¿por qué la NASA surgió en plena Guerra Fría? ¿Por qué la NASA está desperdiciando el dinero de los contribuyentes? ¿Y por qué los lanzamientos espaciales deberían estar en manos de la industria privada? De la Segunda Guerra Mundial surgieron, entre otros, dos grandes vencedores, Estados Unidos y la Unión Soviética. Estas dos potencias solo fueron aliadas durante la guerra para vencer a la Alemania nazi, pero luego cada una trató de ampliar su ideología en el resto del mundo y su rivalidad aumentó, lo cual llevó al surgimiento de la Guerra Fría. Un conflicto sin ataques directos porque ambos poseían bombas atómicas y si uno atacaba al otro, este respondería y se daría una destrucción mutua. Pero no solo se trataba de una rivalidad ideológica, sino también económica, militar, tecnológica y espacial. De hecho, la NASA se creó en 1958, solo un año después de que la Unión Soviética lanzara el primer satélite al espacio en 1957. Estados Unidos vio este avance soviético como una amenaza a la seguridad nacional y al liderazgo tecnológico. La carrera espacial se terminó cuando el estadounidense Neil Armstrong pisó la Luna por primera vez en 1969. 40 años después se concibió el sistema de lanzamiento espacial que pretende llevar de nuevo el hombre a la Luna, el cual ha costado 23 mil millones de dólares, muy por encima de lo que la NASA prometió al Congreso. Cuando se creó el programa en 2010, uno de sus mayores voceros, el entonces senador Bill Nelson dijo, si no podemos hacer un cohete por 11 mil 500 millones de dólares, deberíamos cerrar el negocio. Ahora Bill Nelson es el administrador de la NASA, el programa ya sobrepasó por mucho su coste inicial, pero el negocio sigue funcionando. Esto no quiere decir que lo que hace la NASA no tenga sentido o que no sea valioso. De hecho, de la exploración espacial se han derivado cientos de dimensiones como los paneles solares, las prótesis para animales y humanos, el GPS, la purificación del agua, entre muchos otros. El punto es que las empresas privadas de fabricación y transporte aeroespacial están haciendo el trabajo mucho más barato que la NASA. Por ejemplo, SpaceX, la empresa de Elon Musk, ha demostrado que es posible construir cohetes reutilizables que pueden enviar astronautas y carga al espacio por unos 50 millones de dólares por lanzamiento. Mucho menos que los 2 mil millones de dólares previstos para cada viaje a bordo del sistema de lanzamiento espacial de la NASA. Esto tampoco significa que la NASA deba desaparecer por completo, sino que debería más bien concentrarse en el diseño de las misiones y contratar el transporte o lanzamiento de dichas misiones con empresas privadas. De otra forma, los costosos fracasos de lanzamientos seguirán siendo financiados por los estadounidenses. Cuando un lanzamiento de la NASA fracasa, se pospone o genera sobrecostos, esta entidad reciba algunas críticas, sus empleados o directores reciben alguna recomendación o en el peor de los casos pierden su empleo, pero nunca van a perder su dinero o sus ahorros. Por el contrario, cuando una empresa privada fracasa en algún proyecto o hay sobrecostos, quien los asume es el dueño de la empresa. De ahí nacen los incentivos por parte de la industria privada para ser más eficiente y competitiva que una empresa gubernamental como la NASA. En los últimos años, numerosas empresas han comenzado a trabajar en la investigación espacial. Algunas de las más reconocidas son SpaceX, Blue Origin, Lockheed Martin, Boeing, Virgin Galactic, entre otras. Algunas de estas empresas fueron fundadas por multimillonarios como Elon Musk, Jeff Bezos o Richard Branson. Por ejemplo, SpaceX trabaja en diferentes proyectos como la fabricación de cohetes espaciales, la colonización de Marte y las comunicaciones por satélite. Ha logrado mucho éxito en la carrera espacial entre sus competidores al proporcionar transportes espaciales económicos. También trabaja de forma independiente en el transporte de astronautas a la Estación Espacial Internacional. En 2017 tenía una cuota de 45% del mercado mundial de contratos de lanzamiento comercial. Otro competidor es Blue Origin, fundada por el dueño de Amazon, Jeff Bezos. Esta empresa también ha lanzado con éxito diferentes vehículos espaciales. Está trabajando en un programa para construir un parque empresarial espacial de uso privado y fabricar vehículos de lanzamiento totalmente reutilizables al igual que SpaceX. Entonces, teniendo en cuenta el progreso aeroespacial privado, el enfoque de la NASA se podría reevaluar. No importa cuáles son los motivos de los multimillonarios como Elon Musk o Jeff Bezos para invertir en la industria aeroespacial. Si es para volverse más ricos, para llevar a otros millonarios a viajar al espacio, para buscar vida en otros planetas, por prestigio o para competir con otros multimillonarios. Finalmente, si fracasan en estos intentos, ellos asumen los riesgos y las pérdidas. Y si ganan miles de millones, es porque están ofreciendo un servicio que es valioso ya sea para pocos o para millones. Por ejemplo, la empresa Starlink de Elon Musk, que hace parte de SpaceX, tendrá a finales de 2022, más de 2.700 pequeños satélites en la órbita terrestre, con el objetivo de ofrecer internet satelital de alta velocidad a usuarios de todo el mundo, sobre todo en áreas poco accesibles del planeta. Y es que acceder a internet parece muy normal para muchos, pero 2.940 millones de personas a nivel mundial no tienen conexión a internet. De manera que esta empresa de Elon Musk puede ofrecer este servicio a millones de personas que no tienen otras opciones. Incluso Elon Musk habilitó Starlink en Ucrania justo después de que comenzara la invasión rusa. Esto permitió que en este país el internet siguiera funcionando a pesar de los ataques rusos a la infraestructura física de telecomunicaciones. Históricamente, la ciencia era un esfuerzo privado que seguían unos cuantos que tenían tiempo y dinero para hacerlo. Y los que no lo tenían se asociaban con otros empresarios o instituciones. Tal como lo hizo Thomas Edison con J.P. Morgan o James Watt quien inventó la máquina de vapor y se asoció con un empresario inglés. Es decir, la investigación científica no era algo que dependía del gobierno. Y retomando el tema, se suele pensar que por el prestigio que tiene la NASA, es la única entidad que podría desempeñar actividades aeroespaciales. Pero los tiempos han cambiado. Hay que tener en cuenta que la NASA se creó en el marco de la Guerra Fría para ganarle la guerra espacial a la Unión Soviética. Estados Unidos se lo tomó tan en serio que destinó enormes cantidades de recursos a la NASA. En la década de 1960, la NASA gastó 28 mil millones de dólares que a precios de hoy serían unos 288 mil millones de dólares. Es decir, 10 veces más de lo que ha costado en una década financiar desde el 2010 el sistema de lanzamiento espacial. Pero en la década de 1960, el panorama era muy diferente para el país norteamericano. Salía como vencedor en la Segunda Guerra Mundial, tenía una industria fuerte, contaba con el dólar como moneda de reserva mundial y su deuda pública no superaba el 40% del PIB. Sin embargo, Estados Unidos en 2022, con una deuda pública del 122% del PIB y un alto déficit comercial, no se puede dar el lujo de seguir financiando los costosos lanzamientos espaciales de la NASA, sobre todo cuando existen alternativas más viables financieramente. Hasta acá el video y muchas gracias por llegar al final.